...españores... ...¿Vein cuánto era? La carta nera. ...C'in семь. ¡Que cantaba! ...ELA al agosto... ...¡Cin 16.000$! Cinco euro. ...Priota. ...Priota. Mira, mira, mira. Es que es muy fácil. Muy fácil. Ok. Mira la bomba. Mira la bomba. Mira la bomba. Mira. Vuelta y cambia. Vuelta y cambia. Vuelta y cambia. Mira. Muy bien. Muy fácil. Este es muy fácil por mi. Bueno, mira aquí. Todos cantas. Díganse. ¿Te gusta comunicar corazones? 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 No. 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 Tú. Gracias. No, 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 no. No, 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 no.